La Amidad Una de las bendiciones que pedimos en la Amidad se puede decir que es la primera de las peticiones que le pedimos a Oriolán que nos mande. La Amidad, como sabemos, está dividida en tres. La primera parte es alabanza a Dios, ver, obviamente, el poder, la grandeza de Hashem Itbaraj. La segunda parte son todas las peticiones, inteligencia, que nos ayude a hacer teshuva, que mande curación, que mande salvación, que mande barnazá, etc. Y la última es agradecimiento a Dios. Hasta terminar en Entonces, dentro de las bendiciones, la primera que una persona pide es La traducción, así la decimos Pero al final decimos Vejonenu Meitejá, por favor, Boreolama, grácianos, danos tres cosas Jokmá, Bina, Vadaat Jokmá quiere decir sabiduría Sabiduría es toda la información que una persona recibe Estudia, ve, analiza, etc. Toda la información, eso se llama sabiduría ¿Qué es Bina? La información que recibiste, analizas, la profundizas, tratas de comprender, separar una cosa de la otra Eso se llama Bina Y Daat Escuchen la palabra que vamos a explicar Daat significa claridad Después de que tuve sabiduría Y analicé Llegué a la conclusión Y ya tengo Una cosa clara Ya no tengo dudas sobre ella Por dar un ejemplo La sabiduría es Todos los ingredientes Que tengo yo para la comida La Bina es ¿Qué le pongo? 100 gramos aquí 50 por allá 3 gramos acá ¿Qué le pongo aquí? Ese es el Bina Ahora ya haces todo ¿Qué queda? El Daat Ya queda algo claro Ya queda un resultado concreto Ese es el concepto de Daat Daat significa Cuando una persona tiene claridad en las cosas Y no tiene confusión en la vida Hay cosas Dice la Beraja Atá jonen le adam daat Así empieza la bendición Tú le das al hombre daat Hay cosas Que Dios Nos las puso muy claras Y no hay duda En ellas Y todo mundo lo tiene claro Por ejemplo Nadie nos enseñó Que no hay que robar La mente dice Que no hay que robar Y todo mundo tiene claro Que no hay que robar ¿Qué quiere decir? Robar Vamos a hablar del término Así claro Robar 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 En términos generales Es penal Todo gobierno Todo país Toda ciudad Lo entiende Aún El más Ladrón También entiende Que no se puede robar Si a él le roban Le duele Sí, claro Pero Todo mundo entiende Que no hay que robar Nada más La pregunta es ¿Cómo definimos Que se llama robar? Ese es otro aspecto Hay unos que dicen El que no tranza No avanza Entonces No estoy transando Estoy avanzando Estoy avanzando No estoy transando Para ti No se llama transar Se llama avanzar Pero En términos generales Hay cosas Que Dios Puso en la cabeza Y están claras En la vida Nadie nos las enseña Hay Una claridad Sobre eso No matarás Es algo claro No digo que Hay gente que no lo hace Desgraciadamente Pero es algo claro No es algo Que hay que enseñarlo Hay que estudiarlo Hay que analizarlo No Es algo claro Hay muchas cosas En la vida Que Dios No las puso De un inicio Se llama eso Atá Jonén Leadam Daat Nos puso claridad En la vida Pero hay muchísimas cosas Que son las que hay que estar luchando Toda la vida Para tener Claridad Y saber realmente Qué es lo que hay que hacer Hay cosas que son claras Pero hay muchas cosas Que hay que trabajarlas Para que queden claras Y aún las cosas Que están claras Aún así Hay que Aclararlo De una forma Que quede Al cien por ciento Y que no quede En una definición Nada más Arbitraria Del ser humano Eso es en términos generales Lo que le pedimos a Dios En esta bendición Le pedimos En breve Por Eolam Mándanos Todo lo que se necesite Para al final Tener Una Claridad Cuántas cosas en la vida Una persona tiene Mucha confusión Y por la confusión Que hay Y no tener claridad Entonces le cuesta Mucho trabajo Hacer O Le cuesta mucho trabajo Asumir Esa responsabilidad Y comprender Que así es Y comprender Que hay que Enfrentarlo Y comprender Que esa es Parte de la lucha En la vida Son muchas cosas Que uno necesita Tener En conceptos Claros Tener Ese aspecto Que se llama That Y that Que quiere decir Claridad Por eso Es la primer bendición De la amidad Y escuchen A lo que hablamos La semana pasada Si escucharon La clase Si no hay claridad No hay Ashibenu Abinu Letorateja Que bendición Sigue después De pedir la inteligencia Regresanos A tu Torah Ayúdanos A regresar En Teshuvah Perdónanos Por lo que hicimos Eso Si no hay claridad Pues Ni vas a hacer Teshuvah O no vas a pedir perdón ¿Cuánta gente te dice Pedir perdón? ¿De qué? ¿Qué le hice? ¿Hacerte Teshuvah? ¿De qué? Yo soy buen hombre Yo no me porté mal Si no tienes claridad En los caminos Está muy difícil Que la persona Regrese En Teshuvah Entonces Todo el trabajo Realmente De este mes Y de todo el año Y de toda la vida El trabajo es Siempre Buscar Cómo tener Claridad Y cuando las cosas Empiezan a tener claridad La persona empieza ¿Qué? A caminar Empieza A avanzar El problema es Se puede decir Generalmente En todos nosotros El problema es Que no tenemos Realmente Mucha claridad Pensamos que tenemos claridad Pero Nos falta mucha claridad Y por eso Hay mucha Incertidumbre Hay muchas cosas Que nos inquietan Hay muchas cosas Que nos ponen triste Hay muchas cosas Que nos angustian Y muchas cosas Que no están Todo Por un solo motivo ¿Falta de qué? De claridad En hebreo se dice Vuelvo a repetir Dat Dat significa Cuando las cosas Están ¿Qué? Claras Hay Un libro Muy importante Que se llama Mesilat Yesharim ¿Cómo está? Hay un libro Muy importante Que se llama Mesilat Yesharim El sendero De los rectos Es un libro Muy importante Muy Muy básico En el estudio De nuestra Sagrada Torah Él se llamó Rabi Moshe Haim Lutzatu Y él Abrió las puertas Para comprender Muchas cosas Cómo una persona Debe De dirigirse Cómo una persona Debe de Ver la vida Los objetivos Etcétera Entonces él escribe Este mundo Los jajamim Lo comparan A la noche Está de día Pero lo comparan A la noche Porque hay muchas cosas Que no están ¿Qué? Claras No hay dad No está claro Por eso La primer petición De los 50 portones Hace ya Más de 3-4 años Tuvimos Una clase muy amplia De los 50 portones ¿Cuál es el primer portón Que pedimos? Shaare ora El portón De la luz ¿Qué significa El portón De la luz? Claridad Hombre Uno puede estar En el día Pero no tiene claridad No sabe por dónde Caminar Shaare ora Dice El mesilad Yasharim Este mundo Se parece A la oscuridad La oscuridad Tiene dos problemas Escuchen bien La oscuridad Tiene dos problemas Uno Que hay muchas cosas Que no ves Así Clarito Como el agua Por estar oscuro No veo Pero hay una peor ¿Saben cuál? No la que no veo La que no veo La que pienso Que es A Y es B No sé si les pasó Que por la oscuridad Piensas que es un ser humano Y es un poste O es un poste Y es un ser humano O sea Quiere decir Confundes Si no veo No veo O sea No más que no tengo claridad Ni estoy viendo Que hay allá Pero hay algo peor Estoy viendo Pero pienso Que es A Y realmente ¿Qué es? B Dice Esa es la peor De todas En otras palabras En otras palabras El mundo Está hecho En una oscuridad Que la persona Tiene una confusión No nada más que no ve Sino que piensa Que lo bueno Es malo O lo malo Es bueno Así Es como por ejemplo El ejemplo chistoso Que les he dicho Que a ustedes Hasta les causó risa Que cuando llega el marido Y está recién saliendo De su gastritis Y su Su colitis Y lo que haya sido De repente De repente Se le antoja comer algo Y llega la esposa Y le dice No Y él se enoja Y él piensa Que la esposa Es el Yetzirah Cuando la esposa Es el Yetzirah Y te enojas ¿Qué te enojas? Y Ani ¿Te duele? Que te Que te Te quitó la mano Te quitó la comida A mí no me quites la comida A mí no me digas Espérate Es el Yetzirah ¿Cuánta confusión hay En el mundo De pensar Que esto es bueno Cuando es malo Que esto es malo Cuando es bueno Hay Infinidad de cosas Que no hay Claridad No nada más porque No las ves Que es un punto Muy importante Hay cosas que la gente Ni ve Más que eso todavía Confundes Y ese es el mundo De la oscuridad Que el Mesilat Yasharim Amplía mucho En sus capítulos Sobre este tema Y esto significa Veja'aretz Aitá Togu Vabohu Así empieza la Torah Y la tierra estaba Togu Aparentemente La traducción es Desolada O sea Estaba vacía No había nada No había ni vegetación Ni el hombre No había nada todavía Pero sin embargo Rashid hizo una palabra Fantástica Togu Dice el comentarista Rashid Asturdición O sea De vivir en un mundo En un mundo Que realmente Que en el subconsciente Que en el subconsciente Los tenemos claros Pero no los llevamos a cabo Nada más se me olvidó Mencionar este punto Hay puntos que son claros Como el no robarás Como el no matarás Etcétera Hay puntos que son claros Hay puntos que son claros Pero la persona Los tiene en el subconsciente Pero los ignora Pero llegan momentos Que se despiertan Y sin explicártelo Tú solito entiendes Que así debe de ser Sin que nadie Te lo explique Por ejemplo Dimos la semana pasada A ver recuerde El ejemplo que vimos La semana pasada Una persona De repente Le dicen Baro y Nán Te quedan dos semanas de vida En eso la persona Empieza a decir ¿Qué hago? Un minutito No hagas nada Sigue ¿Cómo has vivido Hasta el día de hoy? De repente Se despierta la persona ¿En qué? ¿En qué te despiertas? ¿En qué te despiertas? Sigue igual Sigue Sigue así como está Dos semanas más No se puede La respuesta es Todo mundo En ese momento Entiende Que si hago Lo que haría Todos los días Lo que hago todos los días Eso no se llama Aprovechar el tiempo Eso se llama Perder el tiempo Y entonces ¿Por qué hasta ahorita Perdiste el tiempo? Porque no sabía Que me quedaba No podía ser mal Entonces quiere decir Quiere decir Javal Lástima Que nada más Cuando le dice a uno Que le quedan dos semanas Entonces ahí va a aprovechar El tiempo O sea Si tengo tiempo Para tirar Como dice Entonces Tiro el tiempo El tiempo El tiempo es valiosísimo Fue lo que hablamos La semana pasada Y así como este ejemplo Muchas cosas más Que cuando llegan momentos Son claros Uno que no dijimos La semana pasada Cuando una persona Se va de este mundo Después de 120 años Cuando se va a parar Alguien A hablar de él Normalmente No van a mencionar Cosas Que No son No son las Dignas y adecuadas Normalmente van a hablar De él No van a hablar De su placer No van a hablar De cómo gozó Van a hablar De él ¿Quién es él? Dime Defíneme ¿Quién es él? Bueno Generoso Este Dadivoso Atento Etcétera Pero No van a hablar De otras cosas Otras cosas que No serían dignas De mencionarlas O sea Quiere decir Que entendemos Y hay un That Que Eso es Pero si tú Entiendes De que Ese eres tú Entonces ¿Cuánto invertiste En eso? ¿Y cuánto invertiste En lo que no te gustó? ¿Te gustaría que hablen de ti? ¿Te gusta el secreto? Ahí entra el sentido común Yo creo que no Ese es el dat Ese es el dat Ese es justamente el dat Yo creo que no van a hablar Pero Pero De alguna forma La persona Ignora ese sentido común En muchas ocasiones En una parte importante En la vida En el tiempo En la conducta Etcétera Y Tenemos que buscar La manera Como mantener Ese dat Esa claridad Ese sentido común Claro ¿Sí? Y de alguna forma Empezar Avanzar Vamos a analizar Algo interesante La Torah dice así Tengo que ponerte jueces Tengo que ponerte policías Dice el midrash Dice el midrash ¿Qué es lo más querido? ¿Qué es lo más querido para mí? Ese huerto Ese pardez Y ese se lo voy a entregar A mi hijo preferido Dice el midrash A Kadosh Baruch Hu De todo el mundo Tiene un hijo preferido ¿Quién es? Am Israel Y de todo el mundo Dios tiene algo muy querido Que se lo entregó A Am Israel ¿Qué es? País La Torah Es muy interesante Todo el mundo Todo el mundo Lo dejé en incógnita Muchos dijeron No eres Israel Otros dijeron La Torah Viene el midrash Y dice ¿Quién? Dios entregó El mishpat El juicio Así lo voy a traducir ahorita Dios entregó el juicio Y es lo más querido Para él El mishpat Y ese juicio Se lo entregó ¿A quién? Al Am Israel A ver ¿Se ubican en la Amidad? Hay una bendición Que decimos A Shiba Shofeteno Kebarishonav Yatseno Kebatajilá Regrésanos Por favor A nuestros jueces Etcétera ¿Cómo termina Saberajá? Baruch Atah Hashem Melech O He El rey Que ama La justicia Y el juicio O la rectitud Y el juicio Correcto Pero yo pregunto En la Amidad ¿Dónde Se define Dios Que ama? No está escrito Por ejemplo Dios ama El da'at Un ejemplo No dice Dios ama El perdonar Dios ama Curar ¿Qué si ama? Melech Oheb Sedakao Mishpat Es muy raro La gente como que se sorprendió Cuando explicamos Este punto De todo Así dice el Midrash De todo lo que hay en el mundo Dios ama Mishpat ¿Qué es Mishpat? Dice el comentarista Rashi En Perashat Etzabeh ¿Qué es Mishpat? Escuchen una palabra Mishpat Sí La traducción que muchos saben Es juzgar Rashi dice otra palabra Había un pectoral Que lo vestía El Kohen Gadol Que venía con las piedritas Ese pectoral Se le llamó Hoshem Mishpat ¿Qué significa? El pectoral Era el utensilio Para aclarar Dudas Y Mishpat Significa Claridad Eso significa Mishpat Mishpat es palabra ¿No? Mishpat Mishpat No Es juicio 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 ¿Pero en dónde significa eso? ¿Cómo significa eso? Porque cuando había dudas Salimos a la guerra No salimos Hacemos esto Le preguntaban al pectoral El pectoral Milagrosamente Iluminaban letras El Kohen Gadol Las descifraba Y se aclaraba Voy o no voy Hago o no hago Me abstengo o no Eso es Eso es Hoshem Eso es Hoshem Mishpat Entonces Dios ¿Qué nos regaló? La claridad Ahora voy a utilizar Ahora voy a utilizar Lo que usted dijo Ahora voy a utilizar Lo que usted dijo Esa claridad ¿Dónde Dios me la regaló? Me regaló la claridad ¿Dónde? Cuando me entregó la Torah Al estudiar la Torah Analizarla Etcétera Ahí fue Cuando Dios Me regaló La claridad O sea Por medio de la Torah Se nos aclaran Tantas cosas En la vida Se nos aclaran Tantos Conceptos Y objetivos Que la persona Ya tiene clara La situación Quiero dar un ejemplo Fantástico Algo extraordinario Hace Hace unos años Mi esposa le preguntó A un piloto Y a Udi Hay un piloto que trabajó En Mexicana de Aviación Sí Jaime Jalave Sí Y le preguntó Le dice Oye Es que cada vez que hay turbulencia En el avión Híjole Como la montaña rusa Pero ahí Barminada La persona está diciendo Shema Israel Sí Me dijo El piloto Dice Es lo que tú sientes Pero yo como piloto No siento nada Dice ¿Por qué? Dice Porque es normal Yo veo por donde voy Yo veo por donde voy Les voy a dar un ejemplo Si ustedes se meten Con el coche En una calle Apedreada ¿Cómo están? Es incómodo Pero no tienes miedo Está muy clarito El camino Van a pasar Los bachesiches Pero por ahorita Aunque está incómodo No tengo miedo Sé por donde voy Tengo la idea Clara Cuando una persona Tiene Mishpat Cuando una persona Tiene Claridad Aunque haya muchos Baches en la vida No hay depre No hay angustia No hay tristeza ¿Qué hay? Straight ahead Sigue Sigue adelante ¿Cuál es nuestro problema? Que no tenemos ¿Qué? Mishpat O sea Quiere decir No tenemos todavía Claridad O No queremos Tener Esa claridad O no queremos Aceptar Esa claridad Ayer En la clase Aquí con los Vale Batín Estábamos analizando Algo hermosísimo Hay un dicho Más bien dicho Hay un saludo Muy normal En México ¿Cómo estás? Y le contesta a uno ¿Cómo? Estoy El cómo Ya es ganancia Quiere decir Que hay Gente que comprende Que la alegría No es cómo La alegría es Estoy Y el cómo Ya es ganancia Pero hay gente Que si el cómo No está Entonces El estoy ¿Para qué? ¿Para qué estoy? Si el cómo No es Digno No es adecuado Es muy difícil Esta oración Que estoy diciendo ahorita Es tener Una claridad El significado De vida Aunque el cómo No esté Como Como La persona quisiera Pero hay un estoy Pero si la persona Eso no lo tiene claro Entonces Hay tantas cosas Que van a ser Una turbulencia Para él Y la persona Se va a sentir Ay Shema Israel La persona va a sentir Ay ¿Para qué quiero vivir? Porque no tiene ¿Qué? Claridad Y viene La Torah Los Jajamim Y nos enseñan Dios Dios Te entregó Lo más valioso De la vida ¿Saben qué es? Mishpat Claridad Ustedes Van a escuchar Y ya escucharon Y escucharán Tantas historias De grandes Grandes personajes Grandes Jajamim Que llegaron Que llegaron a pasar Cosas muy duras Pero sin embargo En ellos Había adentro Una ¿Qué? Caridad Paz ¿Pero por qué? Porque hay una ¿Qué? Una claridad Uno de los ejemplos Que me conmueven Me conmueven mucho O sea Es impresionante El que conoce bien El Tehilim Bien, bien, bien conocido El que conoce bien El Tehilim Comprende Que David Amélez La pasó muy duro Muy difícil Por lo menos De su nacimiento Hasta los 28 años Qué difícil Lo corrieron de su casa No lo aceptaron Como hijo legítimo Todo Un relajo ¿Qué resultado Hoy en día Hubiera sido De un hombre Que desde su casa Es rechazado Delincuente O un drogado Drogadicto Alcohólico Alcohólico Entonces Hoy en día eso es La droga ¿Cómo? Yo pregunto Esto no es No es un mito No es un chiste ¿Qué pasó Con David Amélez? ¿Qué sucedió Con él Que 28 años Toleró Aguantó Siguió David Amélez Tenía Mishpat Tenía claridad ¿Pero Dios Se la mandó? Claro Claro Hay algo Hay algo que O sea Dios le dio La capacidad Mental Y seguramente Su madre De alguna forma Porque Acusaban mucho A su madre Le iban Dando Los fundamentos Que Los trabajó Los trabajó Pero David Al trabajarlos No quiere decir Que no la pasó Dura La vida expresa Si los baches Estaban muy duros Pero los baches No me tiraron Porque sé Y tengo bien Clarito El camino Por donde voy Y es una cosa Fantástica Lo que debemos De trabajar En la vida Es tener Una claridad De forma Tal Que la persona Con eso Wow La persona va teniendo Una conducta Totalmente diferente Ahora Escuchen esta frase Que es la más hermosa Que hay Se entiende Del Midrash Que el Mishpat Dios a quien se lo dio A su hijo preferido A la Misrael Y a los demás No O sea Con los demás No hay Mishpat Yo creo que si No obviamente Escuchen Lo que dice David a Melech En el capítulo Ciento Cuarenta y Siete Dice el capítulo Así al final Jokab O Mishpat Le Israel Dios entregó Jokim O Mishpatim Al Am Israel Lo Asajen Le Holgoi Dios No lo hizo así Con los demás Goim O Mishpatim Bal Yedaum Y los juicios Bal Yedaum Y a mí Dios Se los ocultó Que le ocultó A los Goims Ellos también tienen Mishpat Pues claro Hay juez Hay juicio Hay leyes Hay de todo La respuesta es Los Mishpatim Del mundo Son Escuchen bien Acuerdos 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 entre uno Y el otro Son conceptos más De este Convicción propia Me parece que así es Humanitariamente hablando Pero Eso Puede cambiar Hoy es así Hoy es así Mañana es así Hoy es A Mañana es B Antes lo que estaba prohibido Ahora ya está permitido Antes lo que era vergüenza enseñar Ahora es Orgullo Enseñarlo O sea No hay No hay Un Mishpat Real Que ese Mishpat Es único Sino simple No, no Los Mishpatim De ellos Como no son De la Torah Entonces los Mishpatim De ellos Son Acuerdos ¿Sí? Son Convicciones propias Particulares Pero no es Un Mishpat Que tiene Único Exclusivo Pero eso va en contra De nosotros Como a Mishrael No importa Pero Pero yo digo Es correcto Pero eso Eso es justamente Lo que Dios No le dio al Goy Están revueltos No le dio al Goy No le dio claridad No tiene la capacidad No hay claridad Que si hay Como venga En el buen sentido Hoy es A Mañana es B Después es C ¿Me explico? Antes Cuando Quieren figurar Hasta el día de hoy Quieren figurar De los años 30 Quieren hacer una película De los años 90 De los años 1900 ¿Cómo ponen a la gente A vestir? ¿Con Gisrotos? No ¿Por qué? ¿Quién se los dio? Antes Era claro Así hay que vestir Esa es elegancia Así es simple Hoy cambió el mundo Cambió total Pero de alguna forma No hay una que No hay una claridad ¿Se me explico? Sino ahora Cada vez van poniendo Cosas diferentes Hoy la moda Es esto Mañana la moda Va a ser tal Y así Ha provocado De alguna forma Por esa falta De claridad Ha provocado Muchas cosas Todos los conceptos De depresión De angustia Este De alguna forma De tristeza Suicidar Todas esas cosas Que estamos viendo Hoy en día Todo es lo mismo Es por falta de qué De claridad Falta de claridad ¿No es genético? ¿Cuándo? No 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 Simplemente falta de claridad ¿En dónde? En la vida Falta de claridad Existe que una persona Tenga un problema genético Pero normalmente proviene Por algo Que lo angustia Por algo Que lo hace sufrir Y esto normalmente viene Por falta De claridad En la situación Si una persona Tuviera claridad ¿Quién reparte? El jefecito La parnazá ¿Cómo va? ¿Cómo la pone él? Se hubiera eliminado Todo el concepto De envidia De celo Etcétera Pero la persona No tiene cosas claras Y muchas veces La persona siente Que él se lo quitó Muchas veces La persona piensa Que él le ofendió Todo por falta De claridad Y Dios Dice A los goyim No les di mishpat Ellos Tratan de arreglársela Pero no hay mishpat Con el am Israel Si hay qué Si hay un mishpat Si hay una claridad Pero si la hay Quiere decir Tienes la oportunidad De tener Esa claridad O sea Tienes un regalo De Dios De tener Esa claridad Si la tienes Si la tomas Vas a vivir feliz Si no la Si no la quieres tomar Es la palabra Pues entonces Vas a estar Como mucha gente Del mundo Aún Aún ¿En qué? A mí no me queda Muy claro Es que uno no sabe Cómo es la claridad Cada uno tiene Una forma diferente De ver la vida Y de pensar Y de dirigirse Y cada uno quiere inventar Algo Diferente Y nuevo No digo que Con el Goy No hay gente que no tiene Convencimiento De qué es lo que está haciendo Pero eso no quiere decir Que tiene claro En el mundo Que él está viviendo Que tiene una claridad Que realmente Eso es lo correcto Él piensa Que eso es lo correcto Es que ¿Qué es claridad? A lo mejor Voy a explicar Voy a explicar Voy a explicar un ejemplo Voy a explicar un ejemplo Para poder entender la idea Hay un versículo Que dice En Mishle Ve y observa A la hormiga Que la hormiga No tiene Ni juez Ni policía Y mira Cómo se comporta La hormiga No le roba A su compañera Si una hormiga Llegó a tirar Un grano Que tenía Por encima de ella La otra En el momento Que ve el grano Percibe que otra Ya lo tuvo Y no lo va a tomar No lo va a tomar Entonces aparente ¿No se lo recoge Para dárselo? No No, pues ya se fue Entonces Aprende de la hormiga Que no roba Y esta sin policía No roba Y tú Con policía Y a ver Ve y aprende Así es la explicación literal Sin embargo Si uno analiza En el fondo Hay algo Totalmente contrario La hormiga No roba Entonces ¿De dónde sacó el trigo? ¿De dónde lo sacó el trigo? Ahí se lo encontró ¿De dónde sacó el trigo? El trigo El trigo este Es de un campo Y este trigo Una de dos O pertenece al dueño O pertenece a los pobres Como dice la Torah Que lo que se cayó Pertenece a los pobres Pero no pertenece a ella Entonces Lo que pertenece al ser humano Ella sí toma Lo que le pertenece A su compañera Eso no lo toma Eso es claridad Entonces decidete ¿Qué es? ¿Qué significa esto? Ese es el ejemplo del mundo Es la naturaleza Sí, pero ese es el Dios que nos quiere enseñar En este mensaje Ese es el ejemplo del mundo El ejemplo del mundo es Que todo es convicción propia La hormiga lo tiene bien claro Que a su compañera No va a robar Pero al otro Uh, uh O sea Dentro de la vida La persona va tomando ¿Qué? Caminos Decisiones Y caminos Y hay veces La persona puede decir A este Hay mitzvah De hacerlo Pedazos Al otro Haram ¿Cómo crees? Y cada uno va tomando Y tú lo ves a uno Que está convencido Y tú lo ves a uno Que está En su pensamiento Está claro Pero viene la Torah Y nos dice No te creas Que esa claridad Se llama claridad Regreso al ejemplo primero Es ver a un hombre Y pensar que es un qué Un poste Ver a un poste Y pensar que es un hombre Él está claro Él pudiera jurar que así es Y la realidad es que no es así Nunca les pasó Que de repente le dicen A sus hijos A su marido A quien sea No, estoy seguro que así es No, yo te digo que no es así Te puedo jurar que así es Y te das cuenta que Te equivocaste Te confundiste No lo tenías que Claro Entonces Cuando yo digo Que no hay claridad No digo que viven Todo el tiempo En una confusión Sino Hay dos cosas O vives en una confusión O piensas Que lo que estás viendo Es lo correcto Y lo otro No es lo correcto Y nos enseña La Torah Que nosotros tenemos La forma Como tener El mishpat Quiere decir La claridad El juicio La claridad Para que este camino Este como Clarito Todo el tiempo El mundo Sigue buscando El camino A la felicidad El mundo sigue buscando Es que sin la Torah No hay claridad El mundo sigue buscando Un Tylenon Un Advil Para calmar El dolor Pero curación No hay No necesitamos Más que nada Más ver El mundo Como está No necesitamos ver Así en claro Como está Quiero que esta palabra Quiero que esta palabra Quede muy clara Pero cuando una persona Va Bajo los Los reglamentos Y las direcciones Reales De la Torah Porque dentro Aún del mundo Religioso También puede seguir Habiendo una confusión Porque no van Con las cosas como Claritas Como debe de ser Pero si una persona Iría Bajo Exactamente Como Dios Realmente Quiere que lleves A cabo Entonces Tendríamos Un mundo Totalmente Diferente Una claridad Voy a dar un ejemplo Claro Normalmente Para un rey Para un presidente El puesto Es poder Es poder Es autoridad Es su última palabra Y para Dios Ese es el mishpat El concepto Del rey Si El rey Tiene que tener Ese poder Para dirigir Al pueblo Pero en el fondo El puesto Es servicio No poder ¿Cuánto Sirves Al público? ¿Cuánto Realmente Te conduces Con humildad? Y Dios Dice De ese rey Que le di Un poder Tremendo Y el que le falla La palabra La pena Máxima Ese rey Tiene que saber Que tiene que Trabajar Sobre que Humildad Y no Voy a permitir Que este rey Se le suba Dice la Torah No puede sentirse Él Por encima De nadie El puesto Y la autoridad No te la di Para que estés Por encima Sino te la di Para que dirijas Y para que des Servicio Y para que Todo el mundo Vaya Bajo la misma Línea Pero no te la di Para que vaya Bajo tu línea La di Para que vaya Bajo mi línea Entonces tú Y todos Están bajo Mi autoridad Dice Boreola Por eso Dios Cuando Probó A los dirigentes De Am Israel Siempre los probó Con las cosas Aparentemente Más Insignificativas Que hay Como Dios Escogió a Moshe Rabenu Hablamos la semana pasada Díganos Porque Porque se fue Un corderito Porque se le escapó Un corderito Se escapó Se preocupó por él Fue detrás de él Y de repente Se dio cuenta Que tenía sed Tenía sed El pobre Y dijo Moshe mira Por mi culpa Corriste Tuviste sed Y ahora te cansaste Por mi quiso Moshe Rabenu Lo puso acá Lo cargó Como usted Es que ya les explicaba Se va a pasar Venera Dice Será el vino uno Y me puso aquí El chivito Aquí me pusieron Un chivito Y mi esposa dijo Ah Y llegó el dirigente Menaje Y me dijo Que ah Dice Por ese acto Moshe fue escogido Como el dirigente De Amistrael Y tú dices Ah Están escuchando La idea No no Fue una cosa fantástica Yo me quedé Con el Lo más que pude Quedarme con él Para sentir Moshe Rabenu Que sintió Si Pero yo me quiero ver Que yo estoy dispuesto A cargar un Corderito acá arriba Al que porque se cansó Por mi culpa Sabes que Vente ya Regrésate Ya Ya Vámonos Regresate para allá Y aparte Ese corderito Ni tiene Inteligencia Ni tiene Agradecimiento Ni tiene Nada Entonces Moshe Rabenu ¿A qué la jugó? ¿A quién le hizo un bien? A su claridad A él mismo A su claridad A comprender Los conceptos De la vida A subir Como persona Esa claridad Que tenía Moshe Rabenu Eso fue lo que le dio Ser dirigente De Am Israel Si uno tuviera Esa claridad Ahí está A eso se refiere O Mishpatim Bal Yedaom Ese Mishpat Se lo ocultó Al mundo entero No le enseñó Al mundo Ese sentimiento Una vez El Jafetz Chaim Estaba Como testigo En un juicio Para un joven Que se lo querían llevar Que Bar Minan Lo acusaban De espía Etcétera En aquella época Que desgraciadamente Levantaban Muchas calumnas Acusaciones Decían que está Este No documentado Etcétera Entonces El Jafetz Chaim Hablando Con llantos Con lágrimas Y llegó El abogado Y le dijo Al juez Nada más Déjeme platicarle Quién es este hombre El abogado Le platicó Al juez Quién es El Jafetz Chaim Nada más Déjeme platicarle Y le platicó Dos, tres historias No creíbles Le platicó Historia Por ejemplo Que el Jafetz Chaim Una vez Una persona Le pidió Que se le puede Cambiar un billete El Jafetz Chaim Sacó la cartera Y Agarró Y se la Se la llevó Y los alumnos Dijeron Agárrenlo El Jafetz Chaim Dijo Un minutito No lo agarren Si él ya se Descaró Seguramente La situación En su casa Al estar Crítica Vamos a analizar Cómo está La situación En su casa Así como esas historias Y así platicó Desde Escuchen 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 la palabra Le dijo El juez Así como decimos acá A poco Le dijo El abogado Al juez Una pregunta ¿De ti Cuentan esas historias? Le dijo no De él Cuentan muchas El juez dijo Libre Exento Vámonos El juez entendió Cuando se habla de alguien Se habla No lo podía creer Pero entendió Muy bien El mensaje La diferencia Que hay Entre un dirigente Y otro dirigente Eso es Un El juez Goy Este que está parado Ahí en En su Trono De juez Él tiene sus reglas Claras Él tiene su Criterio Pero no quiere decir Que hay Por medio De eso En muchas cosas Alrededor Una claridad Al cien por ciento Y por eso Cuando no hay claridad Vean en la vida Particular De muchas personas Como Hay veces O en muchas situaciones Hay tantos problemas Adentro Si puede Llegar a ver Lo que le llaman Haside Umota Olam ¿Sabes qué es un Haside Umota Olam? Gente Goim Especiales Que tuvieron una Luz Especial Pero en términos generales La persona Tiene que comprender Que Dios nos entregó En nuestras manos Lo más valioso Que hay La claridad Voy a terminar Allá arriba Platícame Le dijo Olam Al revés Los que aquí Los tienen aquí Arriba Allá arriba Ni los miran Y los que aquí abajo Los tienen Ignorados Allá arriba Son grandes Entonces su hijo Le manifestó Papá No entiendo Está todo al revés Le dijo Rabí Yoshua Discúlpame Un mundo al revés ¿Viste? Un mundo Claro ¿Viste? Allá arriba Está claro Aquí abajo No está claro Aquí abajo Piensas Que el grande Es grande Y el chico Es chico Es porque no sabes Y porque no ves Y no el que Resalta Y el que tiene mucho Y el que es muy popular Ese realmente Es el que Allá arriba Es Hay otros reglamentos Hay otros reglamentos ¿Cuál es? Los Mishpatim Que Borolam dio Moshe Siempre trató De ser ¿Qué? Humilde De no resaltar De no Este Llamar la atención Aunque Dios lo puso En el estrado Dios lo puso Abierto Pero Moshe siempre Trabajó en ¿Qué? En buscar la forma De Pero Moshe Su vida Era Am Israel Entregó su vida Por el Am Israel Su vida era Que Am Israel Siga Haybe callado Ese era Moshe Rabbein Ahora escuchen La pregunta De Rabi Yoshua Ben Levi Le dijo Lo que viste arriba Ese es el mundo claro Lo que ves aquí abajo Es el off show No es lo real Le preguntó Y a mí ¿Cómo me ven allá arriba? Le preguntó Rabi Yoshua Ben Levi A su hijo Y a mí ¿Cómo me ven allá arriba? Le dijo Papi A ti Como te ven abajo Te ven arriba El que está Aquí abajo En el camino De la Torah Y tiene un Mishpat Entonces allá arriba Lo ven igual ¿Cómo lo ven adónde? Aquí abajo Si está obviamente Repito En el camino realmente Correcto Perfecto Bien Ese es el secreto De lo que se llama Olam Afu O Olam Barur Ya ni el mundo claro O el mundo qué Confuso Qué valoras Qué valoras En la vida Qué realmente Anhelas En la vida Saben cuánta gente Les dices Que Barolam te mande Con abundancia Ay Inshallah Amén Amén Y ahí se quedó Ahí se quedó ¿Cuántas cosas Hay que ni piensas De ellas? Barolam Va Viene Pero si hay claridad Aunque no haya Barolam Viene todo Sí Es difícil Pero sale uno Si no hay claridad Aunque haya Barolam Barolam De qué De qué Cómo se vive adentro Qué educación hay Cómo dijo Hace ocho días Qué relación hay Con la paz Qué paz hay Entonces ¿Por qué Nos enfocamos Mucho En la parnazá? Y en ese Todo el mundo Cuando dicen Share parnazá Tobá Amén Amén Y los demás Portones Pobrecitos Duras penas Se escucha Amén Hombre ¿Qué pasó? La respuesta es Porque estás confundido Piensas que eso Es Cuando eso no es Y desgraciadamente Sí duele Sí duele Que hay mucha gente Que busca Otros valores Y no hay Y no hay No hay claridad No hay claridad Vas a buscar Una mujer Para tu hijo Antes de ver Si tiene O no tiene Busca primero ¿Quién es? Mi hijos ¿Quién es? La familia ¿Quién es la mujer? Igualmente viceversa ¿Quién es el muchacho? ¿Quién es la familia? El dinero Me dijo mi padre Y hasta el día de hoy Mi padre Y siempre me dice Hijo En el matrimonio El dinero es lo más barato Seguro Hay cosas que son Más caras Mucho más caras Pero papá Es mucho dinero Sí hijo Es mucho dinero Pero es barato Si realmente El hombre O la mujer Son qué? Joya Respetuosos Responsables Entregados Respetan Aman Tratan dignamente Siempre me dice Me dicen las jovencitas Deme una verajá Les digo que te llegue Un hombre Que te trate bonito Que te trate como reina Que te tenga acá Que te ame Te quiera Que sea un buen padre De tus hijos Y todo Créanmelo Casi Casi nadie Me ha dicho Bueno y también que Sí, sí, sí Que venga con mis riad Ya con eso Todas entienden Que hay algo más importante Que eso Que eso Hay algo más por encima que eso Que ganamos Con todo el dinero Que te llegue a dar Cuando no hay una palabra bonita No hay un amor No hay un cariño No hay una Entonces no hay qué No hay Nos está faltando Mucha claridad Mucha claridad Ese es el show Y es lo que la Torah Si nos dejamos Si nos dejamos Y tenemos Bedrat Hashem Las ganas de Dios nos entregó En nuestras manos El Mishpat Nos entregó La claridad Aprovechala Aprovechala Y la claridad Y la claridad Es cada uno Cuando una persona Ya reconoce Y tiene la claridad Ya O sea El mundo Va caminando Aunque hay bachecitos Aquí, allá Pero tú vas caminando Straight ahead Vas caminando Y por otro lado Vas pidiendo a Boreolam Que Dios ya Mande La claridad Y escucha la palabra Si nos mandas Los jueces Y los consejos Como habían en la época De aquella Beta Migdash De hacer mi menu Quítanos Yagón Va anaha Quítanos la angustia Y la agonía Porque el problema De todo es Que no hay angustia Que hay angustia Ahora La hormiga ¿Cuál es el problema De la hormiga? Aprende de la hormiga Que como no tiene Juez ni policía Por eso ella decide A quién roba Y a quién no Es lo que debes aprender Que cuando no hay Un mishpat Aquí sí Y aquí no Pero cuando hay un mishpat La diferencia El mishpat No diferencia Entre un mishpat Siempre va a ser El mismo Y esa es la claridad Que una persona Debe de tener Y la Torah No nos enseña Hay que aprenderlo Hay que aprenderlo Todas las clases Todos los estudios Es justamente Para aprender Este concepto Para nada más Terminar la idea Hay un Dicho que dicen Si tú ves que tu compañero Está haciendo un pecado Ojeaj tojiyaj etamiteja ¿Qué es ojeaj? Ojeaj tojiyaj Muchos traducen Reprímelo Reprímelo Repróchalo Lo ojeaj es como Lo ojeaj es como Demover ¿Eh? Demover Dice el Najmanides Ojeaj viene El Ramban explica Ojeaj Significa Aclarar Ojeaj Ojeaj En hebreo se dice Traeme una comprobación Clara Tojiyaj Tojiyaj Quiere decir Compruébame Entonces ojeaj Es aclárale Si a él No se le aclaró Aclárale tú Pero hay que querer Eso Eso me queda muy claro Hay que querer aceptar Que el otro Te aclare las cosas Me queda claro Pero ¿Cuál es la idea? La idea es aclarar En otras palabras Boreolam nos dice O te aclaras tú O bien aclararte lo otro Pero déjate Que te aclaren las cosas Para que puedas seguir caminando Por eso Los jajamim Alaban Enaltecen A la persona Que aprende a recibir Tojaja Porque eso es señal Que la persona Quiere Claridad Y por medio de ver Y escuchar de la gente Las cosas cada vez Se van aclarando Me queda muy claro Que Bezrat Hashem Hasta que llegue el Mashiach Vamos a seguir batallando Mucho en eso Pero cuando llegue el Mashiach ¿Qué va a haber? Claridad ¿Qué? Total Y sobre eso dijo David Melech Cuando llegue el Mashiach Vamos a sentir Como todo que fue Un sueño O sea La claridad No fue Al 100% La claridad es cuando llegue El Mashiach Pero mientras Que Boreola Que Boreola nos permita Tener las cosas Lo más claro Que se pueda Llevar a cabo ¡Suscríbete al Mashiach! Muchas gracias